Andrés, vamos mijo, mejor, a ti, bye, con sueño todavía ven Vamos, vamos Hay que decir algo Hola, buenos días Bueno, vamos Vamos, vamos, vamos Hola, estamos en camino para la banda, faltan pocos minutos para llegar, estamos bien felices Y vamos por ti Ya llegamos A la historia Son días Difícil de olvidar Sé muy bien que puedo triunfar Seguiré con toda mi voluntad Hasta el destino enfrentar Y por siempre Y por siempre mis huellas 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 Gracias por ver el video